El que no ama a su pueblo no quiere a la gente ni respeta a nadie El que no ama a su pueblo ignora el cariño que nos da una madre Para amar a los demás y dar confianza sin timo Primero se debe amar el suelo donde nacimos Créeme te lo juro que yo a ti te quiero porque amo a mi tierra La que tiene un seguro de sol y esperanza de luna y estrella La que me obligó a soñar y enamorarme a diario A ser feliz y a cantar por algo yo soy canario El Atlántico tiene siete rosas amarillas Que su orgullo mantiene por ser siete maravillas Cada una es hermosa igual que la gente del área Tiene el mar siete rosas que son mis islas canarias Cada vez que me marcho de viaje en el alma conmigo las llevo Porque soy un amante de mis canarias que tanto les debo Aunque no me quieras creer o pienses que yo exagero Cuando las llegues a ver sabrás por qué a ti te quiero El Atlántico tiene siete rosas amarillas Que su orgullo mantiene por ser siete maravillas Cada una es hermosa igual que la gente del área Cada una es hermosa igual que la gente del área Tiene el mar siete rosas que son mis islas canarias El Atlántico tiene siete rosas amarillas Que su orgullo mantiene por ser siete maravillas Cada una es hermosa igual que la gente del área Tiene el mar siete rosas que son mis islas canarias Gracias por ver el día